Amar, ¿quieres ser mi novio? Vamos a comer, ¿no? Hay mucha hambre. Ya está, me voy a comer. Pero ir al cine y llevar a todos. Novios, novias, padres, hijos, familia, libre iros. Reinos mucho. Estás pasando un poquito de la raya. ¡Uy! ¡Qué agresividad este hombre! ¡Tías Becas! Pascuale, ¿a ti te gusta el chocolate? ¡Claro! ¡Me gusta un montón! ¡Qué agresividad este hombre! ¡Feliz! 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 ¡TACIÓN! No se sabe desplazar normal, estoy entendiendo Sí, bueno, está en un geriátrico, es lo que tiene Te lo puedes comer, es súper rico Yo te dejo que tú te lo comas Pero es muy rico Quiere que comas saltamontes No va a pasar No, o sea, qué asco No matar a la señora ¿Puedo tirar? ¡Vamos! ¡Mátima! 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 ¿Ahora entiendes lo de la barandilla? ¿Ahora entiendes lo de la barandilla? ¿Por qué te matan? ¿Por qué te matan? Vale, ¿dónde vamos? No lo sé ¡Hua, callao! Al estreno de la cuarta temporada ¡Opa! Y van todas bellas ¡Bellas! ¡Corta! 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 ¡Baja de culo y tírate de espalda! ¡Eso es! Vale Mi mexicana Y esta aquí en zona ¡Corta! 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 Viene más potente que la segunda y que la primera, ¿no? Sí, y es muy distinta. Es que es muy distinta a cualquiera de los... Yo lo único que puedo decir es que no te vas a creer que te lo diga porque evidentemente no. Pero de verdad que es de verdad. Yo de las tres temporadas por guión es la que más me gustó desde el principio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Hola, soy Cayetana y soy estudiante en las encinas. Hola, me llamo Georgina Moroz, soy actriz y salgo en la segunda temporada de Elite. Hola, Cayetana. Hola, Georgina, ¿qué tal? A ver, o sea, yo no soy súper de perreo, pero si se tiene que hacer, pues se hace, ¿sabes? En plan de fiesta, no sé qué. Por supuesto que no, lo odio. Unas buenas bambas. A ver, es que me gustan mucho los bolsos y me gustan mucho como los zapatos, pero yo te diría que los tacones, porque un buen tacón te estiliza muchísimo y vas guapísima. Odio los tacones, los odio. A ver, eres muy mona porque eres como así muy, bueno, eres guapa, ¿no? No estás mal. Pero si te arreglaras un poquito más, top. O sea, estarías monísima, en serio. Mi hermana. Olivia Palermo, me encanta. Sus outfits, cómo va siempre a la moda. Muy top. Sácate provecho, anda, no seas contenta. Y generación, esto también va con nosotros, así que infórmate, invierte diez minutos de tu tiempo en leerte los programas electorales y expresa tu opinión, porque cada voto es súper importante y cada voto cuenta. Pero qué un susto me fue. Dices hola, hola. Chiquita, chiquita. ¿Qué pasa aquí? Tranquilamente. ¿Qué pasa? Esto es raro todo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Igual fue Jorge. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Es un video. ¿Es un video? Este señor no sé qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Jorge, ¿por qué te vas? ¿No nos quieres? Te van dos y tres. ¡Ya nos viven! Te te amo, ¿qué te amo? ¡Aplausos! ¡Llevo! ¡Aplausos! ¡Llevo! Ay, que divertente ¿Pero para qué? ¿Qué? Las botellas ¡Wiii! ¿El qué? Pues no sé, va, lánzalas ¿Con quién vives? Con Mina alhamani ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? La maestría del amor ¿Cuántas veces te duchas a la semana? Pues me ducho cada día Pues no sé Me la he dejado ¿Cuántas veces te duchas a la semana? Me ducho todos los días Por lo menos una o dos veces y hago deporte Ya está, ya lo me has hecho